Para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, la nueva fase del plan El Salvador Seguro está dando buenos resultados. Los resultados son positivos, hay resultados importantes, detenciones. De igual forma piensan algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Si se despliegue, lógicamente era por una necesidad que habría resultado de los planes que se elaboran de acuerdo a los informes de inteligencia. Es un tema que busca darle mayores niveles de tranquilidad a la ciudadanía, pero a esta fecha, al 20 de septiembre, llevamos 51 municipios con cero homicidios. Para el titular de Seguridad Pública, los resultados serían mejor si los diputados aprueban un préstamo por 100 millones de dólares para la PNC, votos que de momento ARENA no les dará. El proyecto y confiamos en que al final va a lograrse un acuerdo, que se va a pensar en el futuro de la policía. No es solo con dinero, es con la respuesta, con la actitud, con la priorización que se llega a combatir una delincuencia. Es andar buscando simples justificaciones para no contribuir en los temas de seguridad. Además, el gobierno ha pedido que se apruebe la distribución de los fondos del impuesto a las telecomunicaciones, el cual, en su gran mayoría, está destinado al pago de los bonos para la PNC, el Ejército y los custodios de centros penales. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.